¡Ey, ey, ey! Soy Peter Capaldi, despidiéndome del papel del doctor. No, soy Javi Moreno. Bueno, ya lo sabes, si seguimos con el curso de IoT para ver cómo podemos automatizar nuestra casa, en el capi de hoy tenemos un fe de ratas y tenemos por fin cómo vamos a poder flashear la ROM que nos interese dentro de nuestros cacharritos son of the theater, ¿vale? Bueno, primero lo primero, la fe de ratas. Dejadme que os la enseñe por aquí. ¿Recordáis el capítulo anterior? En el capítulo anterior hablábamos sobre cómo funcionaba la electricidad. Era una introducción rápida para tener claro qué vamos a hacer con los cablecitos. Pues como Fede me ha comentado y ya he actualizado en el artículo del blog correspondiente, dejé de deciros algo muy importante porque lo desconocía, no lo recordaba de mis tiempos de estudiante. Y es que en cualquier circuito de corriente alterna como el que tenéis en casa, en realidad dentro de los cables no pasa una sola corriente sino que pasan tres. Se llama corriente trifásica por eso y de hecho un circuito trifásico. Y de hecho en el mismo blog aquí tenéis un link a una explicación de la Wikipedia que lo resume estupendamente. Además, el voltaje de esas tres corrientes va variando, con lo cual cualquiera de los cables que tocáis es peligroso como es. Eso sí que lo comenté en el anterior post. Siempre que tengamos, como hoy, que vamos a chafardear y vamos a trastear con los cables y con electricidad, siempre id con cuidado y aseguraros que tenéis desconectado el cacharrito que sea cuando lo estéis manipulando, ¿vale? Ese era el fe de ratas. Y la explicación del sistema trifásico de la Wikipedia lo tenéis en el post correspondiente que se entiende muy bien y es realmente interesante. Echarle un ojo, ¿ok? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a montar? Vamos a coger nuestro Son of Touch, ¿lo recordáis? Es este que tenemos por aquí. Y vamos a sustituirle el firmware. Para ello, vamos a tener que hacer algunas manipulaciones sobre el mismo. Y de hecho, los chiquitos que podéis ver en un artículo de Let's Touch It, Let's Control It, perdonad, que tenemos por aquí, os explican paso a paso todo lo que hay que montar. En el blog os pongo también los links correspondientes. Y básicamente, para poder meter el firmware que nos interesa, el de Spurna, lo que tendríamos que hacer sería coger nuestro Son of Touch, abrirlo, abrir la carcasa, rompiéndola, bueno, rompiéndola, forzándola ligeramente y mirando en el interior los pines de la circuitería. Y ya aquí, en este dibujo, os explica exactamente qué pines tendríamos que soldar. Y en la ampliación del dibujo que veis, básicamente tenemos que soldar los cuatro pines de control del circuito, que son muy sencillos de localizar, y también nos vamos al chip y cogemos una de las patillas del chip y cogemos el soldar... ¡Estamos locos que soy yo! ¡No sé soldar! ¿Cómo vamos a hacer esto? No vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo mucho más fácilmente. Lo vamos a hacer a través de la Wi-Fi. Esto va a ser un pelín más engorroso desde el punto de vista de que vamos a llevar a cabo un paso que, instalando directamente el firmware, como estáis viendo en el dispositivo o soldando, es más sencillo, es más directo, perdonad. Pero por otro lado, instalar el firmware por la Wi-Fi es mucho más fácil para el común de los mortales como yo, que no sabemos soldar. Vale. Dentro de unas semanas os enseño también cómo podéis poner el firmware directamente soldando pines dentro del cacharrito. Ya veréis que en realidad no es difícil y que ni siquiera tienes que físicamente soldar. Pero eso lo veremos dentro de unas semanas. Ahora vamos a hacerlo fácil. ¿Vale? Y para hacerlo fácil, lo que vamos a utilizar es este proyecto, que se llama Sonata. Os pondré el link también en el blog. ¿De acuerdo? Sonata es maravilloso. Lo que te hace es crearte, y esto no es muy difícil de entender, pero tú te coges el dispositivo que quieras manipular, por ejemplo, el Son of Touch en este caso que tenemos por aquí, coges tu ordenador y haces que tu ordenador con este programa genere una red Wi-Fi que engañe al dispositivo que quieres modificar. Este dispositivo, el Son of Touch, se va a conectar a tu red Wi-Fi. Y cuando le indiquemos que vamos a proceder a actualizarlo, que se conecte al cloud de la gente de IT App para actualizar su firmware, en realidad lo que se va a conectar es a un servidor web creado por el propio programa de Sonata. Es decir, que va a intentar actualizarse desde tu ordenador. Y el ordenador no va a enviarle el firmware de upgrade oficial, sino que va a enviar el firmware que tú desees, el firmware que indica Sonata. De esa manera, sin soldar nada, estamos modificando nuestro dispositivo. Ojo, si ya has instalado la app en el móvil de esta gente y estás conectado a su cloud, habrás actualizado ya al firmware a una versión más moderna del que te viene de stock, del que viene de fábrica. Si es así, mala suerte, porque básicamente, en ese caso, el dispositivo va a comprobar que el certificado que le está ofreciendo el cloud al que se está conectado es válido. Y, por supuesto, el certificado que vamos a tener, un certificado autofirmado en nuestro ordenador, no es un certificado real válido. Así que no vais a poder actualizarlo si ya habéis utilizado la app oficial de los Son of Touch. Pero no os preocupéis, porque aún así podemos recuperarlo. Es solo que en ese caso, nada te va a liberar de tener que soldar. Lo haremos más adelante. Una cosa, os cuento cómo está montado el cableado para que lo veáis. Y si no os importa, en lugar de flashear el Son of Touch, porque ya lo tengo actualizado, vamos a flashear otro dispositivo que también tengo por aquí, pero funciona exactamente igual, los pasos son los mismos. Lo que sí que quiero que miréis primero, y dejadme que ponga la cámara, quiero que miréis cómo están puestos los cables para que después tenga sentido también cuando lo queráis hacer vosotros. Acordaros, cada vez que hacéis estas cosas, desconectar los cacharritos de la corriente. Vale, mirad, voy a intentar acercarlo a la cámara para que veáis la disposición de cables sin que nos dé un ataque. Y acordaros de que el, vamos a ver, hola, vamos a ver si el reflejo es capaz de compensarlo, no estamos viendo un carajo. A ver, ya me doy cuenta de que voy a tener que cambiar esto, nada, fracaso absoluto. No he conseguido compensar la luz correctamente para que veáis la etiqueta, así que para solucionarlo voy a cambiar de cámara a la del portátil, a la cámara mala, a la que me saca toda la papada. No hagáis, no os fijéis demasiado en mí, ¿de acuerdo? Y sí que por favor echarle un ojo al cableado del que hablábamos. Ay, que no era esta, era este. Aquí, esos. Mirad, esta es la configuración del cableado de vuestro Son of Touch. Esto que estáis viendo aquí es en la parte azul, el neutro, los dos cables neutros que tenemos nos sirven para la misma entrada. Los podéis poner aquí, tanto el que hace que llegue la electricidad como el que cierra el circuito por el otro lado. Si los separo, quizás los veáis mejor así. Y en el otro lado tenéis tanto la línea de entrada como la línea de salida. La línea de entrada sería los dos que veis de color marrón allí. La línea de entrada sería por donde te llega la electricidad, que es este cable de aquí. La línea de salida es por donde termina yendo hacia las bombillas. Y este es el, este es, esto es como tenéis que colocar los cables dentro de vuestro Touch. Pero ya veréis que cuando abráis la pared y miréis en el hueco del interruptor, no vais a encontrar neutros, no vais a encontrar cables de color azul. Esto hablaremos sobre cómo lo podéis solucionar más adelante. Básicamente la mayor parte de los interruptores que tenemos en nuestras casas son conmutadores. Y lo único, y los conmutadores no necesitan cable neutro. Pero, pero se puede arreglar. Ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? En cualquier caso, dejadme que cambio otra vez a la, a la cámara normal. Y que os diga que si no os importa, en lugar de trastear con el Son of Touch, que ya lo tengo flasheado, vamos a utilizar otro dispositivo. Pero funciona exactamente igual, no hay ningún cambio. Es solo que, que no vamos a tener la parte Touch. El dispositivo que vamos a utilizar es, este que tengo, este que tengo por aquí. Un Son of Basic. El Son of Basic es un relay. Os lo he comentado ya antes y es exactamente lo mismo que el Touch. O bueno, muy parecido. El chip que lleva dentro es ligeramente diferente. En este caso es un 8266. Pero los firmwares son compatibles con el 8266 y con el, creo que era un 8255 lo que llevaba, lo que llevaba el Son of Touch. No importa. Y, y va a ser el proceso exactamente el mismo. Solo que así no me hacéis reflashear algo que ya está flasheado, ¿vale? Mirad, hago el, oh, qué ilusión. Vamos a hacer un unboxing por primera vez en mi vida. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos unos bonitos tornillos que nos hará falta para cerrar la caja. Tenemos una, tenemos el dispositivo en sí. Este que estáis viendo y que ahora acercaré a la cámara. Y tenemos también la otra tapa de la caja del dispositivo. Y tenemos también esta maravillosa documentación que veis por aquí. Y que básicamente os dice amablemente, oye, aprende chino si quieres entenderme. No es necesario, no es necesario que hagáis la carrera de chino entera. Mirad, os enseño cómo es el dispositivo. Vamos a intentar de nuevo acercarlo a la cámara. A ver si esta vez sí que tengo suerte y se compensa la luz de fondo. Lo veis aquí. Vamos a ver. Ahí lo tenéis. Fijaros. El dispositivo tiene básicamente un relé en medio. Y los cables, la electricidad entra por esta parte de aquí que estáis viendo. Veis que pone input. Y sale por la parte de la derecha, el output. En el medio del dispositivo tenéis el relé que deja pasar o no la electricidad. Como podéis ver, está marcada en la parte de arriba el neutro. Nuestro cable neutro irá allí. Y el cable de línea, es decir, el de fase, irá en la parte de abajo. Solo tenéis que poner por aquí el lado que toca al enchufe de la pared. Y tenéis que colocar a este otro lado lo que queráis, en donde queráis dejar la electricidad, a donde queráis llevar la electricidad. Por ejemplo, al bombín que hemos utilizado. Enfócame. Gracias. Al bombín que hemos utilizado antes para poder ver si encendemos o no una bombilla. Así que vamos a ello. Voy a desenchufar los cables del Touch. Los voy a colocar aquí con la disposición que os comentaba. Os veo en un momentito. Ok, ya lo he hecho. Para que no tengáis que perder el tiempo esperando mientras me peleo con agujeritos. Y he utilizado para colocar los cables un destornillador de precisión de los que podéis comprar en la óptica para las gafas, o no el chino, por 0.75. Es este de aquí. Ya supongo que estéis familiarizados con él. En cualquier caso, mirad cómo ha quedado. Dejadme que lo vuelva a acercar a la cámara y a ver que le ayude a enfocarlo. Sí, me quito yo de en medio. Hola, ¿qué tal? Ha tardado un poquito. Gracias, amigo. Bien, como podéis ver, hemos colocado los neutros arriba y los de línea abajo, el fase abajo. Y ojo, mis cables. Estos cables son los que uso para jugar y para ir poniendo y quitando. Y fijaros que ya tiene aquí un corte que resulta peligroso. No utilicéis cables de este estilo para dejarlos durante todo el tiempo conectados. Es decir, hacer las conexiones limpias y que no sobre. ¿Veis aquí que me sobra cable? Intentad que no sobre o que sea lo mínimo posible. Después podéis colocar encima de la caja los dos cierres que hemos visto antes. Estos. Hello, vuelve a enfocarme, si os plau. Gracias. Puedes volver a colocar estos cierres para que quede correctamente sellada. Dejadme que lo conecte a la electricidad ahora porque obviamente mientras hemos estado trabajando, hemos estado trabajando desconectados. Ya está. Fijaros como empieza a parpadear el LED. No os vais a fijar en nada porque no se ve con tanta luz. Quizás si lo acerco lo podáis apreciar o no. No importa demasiado. Otro intento. Ahora lo habéis visto parpadear por ahí abajo, aunque esté desenfocado. Y vamos a poner una bombilla. Vamos a colocar una bombilla aquí. Así. Y vamos a apretar el botón de control que en este caso no es tan fashion como en el de touch. Es simplemente un botoncito. Tan, tenemos funcionando nuestro relé. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo dejo por aquí y vamos a ejecutar el software del que hemos hablado antes. Para ello, tenéis que descargaroslo. Dejadme que vuelva otra vez al escritorio. Y os lo tenéis que descargar de la web de Sonota, que os pondré los links del blog. Solo tenéis que iros a release. Y dadles aquí a Sonota.exe. Si no utilizáis Windows, creo recordar que está escrito en Python y podéis probar directamente a descargar el código y ejecutarlo. Pero en Windows, con diferencia, la forma más fácil de lanzarlo es ese ejecutable. Yo ya lo tengo por aquí a mano, así que dejadme que abra una consola en modo administrador. Lo de modo administrador no recuerdo si era obligatorio, pero lo vamos a dejar así y no tengo que volver a probar si falla. Y me voy a la carpeta donde tengo instalado el Sonota. Ahora, aquí, como podéis ver, tengo este ejecutable. Y ahora, ¿para qué esto funcione? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desactivar el Firewall de Windows. Si tenéis Firewall en vuestro equipo, no va a funcionar porque cuando el Sonoff intente conectarse al servidor que vamos a arrancar con este programa, no va a poder llegar a él. El Firewall lo interrumpirá. Para desactivar el Firewall, lo que tenéis que hacer es escribir Firewall en el buscador de Windows, en la caja de búsqueda de aplicaciones. Y os aparecerá el Windows Defender Firewall o el que sea que tenéis instalado. Abrimos la aplicación correspondiente, que la tengo por aquí, y lo desactivamos. Es muy importante que recordéis que tenéis que volver a activarlo después, porque los Firewall es una de las medidas de protección anti-hackeo de vuestras máquinas más potente. Voy a darle otra vez a activarlo, aquí a desactivarlo y aquí también. Y vamos a darle un OK. Ahora ya tenemos los Firewall de nuestra máquina desactivados. Y de esa manera, el dispositivo, el Sonoff, podrá conectarse a nuestro PC. Dicho lo cual, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el Sonata. Está realmente bien dise... Perdonad, el Sonata. Está realmente bien diseñado. Así que solo tenéis que seguir las instrucciones de pantalla. Ahora está abriéndose y os dice, mira, tienes unas cuantas IPs en este PC, direcciones de Internet. Tengo en realidad una barbaridad. Y eso es así porque, bueno, utilizo este PC para bastantes de los cursos y aquí ha instalado virtualizaciones de todo tipo. Así que tenéis que elegir aquella IP que sea la que corresponde a la Wi-Fi de vuestra casa o la Wi-Fi la que estáis conectados en estos momentos. Ahí es donde se arrancará el servidor web del cual descargaremos el Firewall. En mi caso es 192.168.137. ¿Por qué? Porque sí, porque es la configuración que utilizo en mi casa. En general suelen empezar por 192.168. Así que voy a elegir el 0. Una vez hecho esto, hay que indicar el SIT, el identificador de la red, el nombre de la red. Estoy conectado a la red Star Trek de mi casa. Tengo unas cuantas por aquí y esta es la que me estoy conectando ahora. Y el password. Y os he puesto un password que os va a encantar. Si os dais prisa, yo creo que los voy a dejar un par de horitas más funcionando. Podéis entrar y convertir mi casa en una verbena. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho unos en mi password. Esto lo que va a hacer es básicamente conectarse o indicarle al dispositivo de Sonoff que se conecte a esta Wi-Fi para poder establecer conexión desde el Sonoff hasta el servidor del Sonota. Y ese servidor será el que le envíe el firmware. Le doy un Enter. ¡Perfecto! Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro dispositivo de Sonoff. Lo vamos a colocar en modo de actualización de escucha. Para eso, cogéis el dispositivo y apretáis el botón que habéis visto antes durante varios segundos hasta que empiece a parpadear la luz de forma continua, el LED que tiene dentro del dispositivo. Vamos a darle unos segundos más. Ya ha empezado a parpadear. Si no os funciona, volver a hacerlo otra vez porque algunos de los dispositivos para entrar en modo de AP necesitan dos, dos clics largos. Tengo a Freddy por aquí. Si notáis algo raro es que mi gato está, está saludándoos. De hecho, Freddy, di algo. Aquí están. No os hagáis una impresión equivocada. Tiene muchísimo peligro. Anyway, ahora la parte interesante es que si todo ha ido bien, hay una nueva red Wi-Fi cerca de vuestro equipo. Esta red de aquí de ITAT. Esta es la red que habéis activado pulsando con la pulsación larga de vuestro dispositivo, del botón. Y el default password lo tenéis por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Voy a elegir esa red. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a comprobar que es correcto. Sí. Y me voy a conectar a él. Cuando lo haga, automáticamente daros cuenta de que ha sido detectado por nuestro sonata. Y ahora mismo están intercambiando entre ellos información. Y estamos enviando el nuevo firmware. Bueno, una vez lo tengamos hecho, como podéis ver, se ha establecido control sobre el dispositivo. Igual habéis visto el reflejo al encenderse y apagarse la bombilla que tenía conectada. Y parece que, with error code zero, es que todo ha ido bien. En el final de la información que veis aquí, es error code zero, es que todo ha ido bien. Está finalizándose el cierre del dispositivo y ahora se reiniciará. Ahora, ojo, si no es esto lo que veis, hay un 95% de probabilidades de que lo que haya sucedido es que o bien os hayáis equivocado con la IP de la red que habéis elegido o bien no hayáis desactivado el firewall de Windows. Vamos a darle un tiempo más para que se reinicie completamente. Y una vez lo hayamos hecho, hay un último paso que consiste básicamente en volver a conectar al dispositivo con una nueva red que habrá creado, que es la de finalizar el proceso. ¿Veis? Aquí te dice el nombre de la red. El final stage que veis aquí es el nombre de la red que tenemos, que ha generado ahora nuestro dispositivo Snuff. Así que vamos a volver a elegir las Wi-Fi que tenemos disponibles. Vamos a buscar por aquí final stage. Aquí está. Y nos vamos a conectar a ella. Cuando hagamos esto, tendremos completamente finalizado nuestro proceso de actualización de firmware. Bueno, vamos a terminar de darle unos segundos más. Y ahora, de hecho, es cuando está transfiriendo el firmware mal al dispositivo. Y ahora se está instalando. Es un proceso que puede llegar algún tiempo, porque en el fondo los chips que hay dentro de estos Snuff no son especialmente rápidos. Pero como veis, ya lo hemos completado. Bueno, daros cuenta de que en este último momento, en este momento, os estoy diciendo que hay una red nueva, la Snuff y el número que teníamos antes. Con esta red podemos configurar el dispositivo. Vamos a ello. Vamos a coger. Vamos a conectarnos a esa red. Que aparecerá aquí. ¿La veis? Vamos a entrar dentro. ¿La he liado? Ok, ya lo tenemos. Y ahora ya simplemente tenemos que localizar, tenemos que abrir la IP correspondiente para... Aquí está. Se ha abierto automáticamente. Para configurar, para realizar la conexión final, la configuración final. El software que hemos instalado, os lo enseño dentro de un momento. No es el Spurna. Es también muy válido. Es el Tasmota. Pero realmente tiene menos características que Spurna. Y es mucho menos amistoso. Además, la interfaz web es muy fea. Así que usaremos este software para después actualizarlo al Spurna. En el siguiente vídeo os comento cómo se hace. Pero ahora, ahora vamos a terminar de configurar nuestro dispositivo. Y le vamos a decir que en nuestro dispositivo se conecta a la red Star Trek, que tiene el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unos. Y esta es una segunda red que podéis fijar también por si tenéis, como en mi caso, varias redes en casa y queréis, dependiendo de en qué zona de la misma estéis, vaya a parar a un lugar u otro. Vaya a conectarse a una y si no la encuentra se conecta a la otra. Veréis que en Spurna tenéis más flexibilidad en esto también. No voy a configurar la segunda, no es necesario. Y el nombre del host es básicamente ahora mismo el nombre del dispositivo. Que es los numeritos esos que veíamos antes. Si os parece bien, lo vamos a cambiar a un color, como por ejemplo yellow, porque mi hija normalmente los bautiza, nuestros dispositivos los bautiza con colorines en inglés. Voy a dar un save. Y ya está. No hace falta que guarde esto. Ya no necesitamos conectarnos a la red del dispositivo. Recordáis, aquí estábamos en la red del dispositivo, porque nuestro Sonoff se habrá conectado a la Wi-Fi normal, a la Wi-Fi que tenemos aquí. Y podremos configurarlo de esa manera fácilmente. Para ver cuál es la IP que ha cogido el dispositivo, lo que vamos a hacer es utilizar otra aplicación. La aplicación es Fink. Podéis hacerlo de muchas maneras. Y de hecho con Spurna es más sencillo, porque es fácil fijar la que te interesa. Pero fijaros, esto es Fink. Fink es una aplicación de escáner de red. Es siempre divertida llevarla en tu teléfono, porque en el sitio en el que te conectes a una Wi-Fi puedes ver cosas súper curiosas. La mayoría de las redes Wi-Fi las tenemos configuradas muy irregular. Fink te va a permitir dar un listado de qué aplicaciones tienes en tu red. Y una de esas, qué dispositivos tienes en tu red. Y una de esas, qué dispositivos tienes en tu red. Y una de esas, qué dispositivos tienes en tu red. Y una de esas, qué dispositivos tienes en tu red. Aquí está. Dejadme también que cambie de cámara. Y así lo podréis ver más fácilmente. Ok. Y este es Fink. Perdonad los problemas de enfoque. Y le voy a decir que actualice, simplemente hay un botoncito en la parte de arriba, de recargar. que actualice los dispositivos que detecte cerca. Obviamente tenéis que estar conectados con el teléfono a la misma red Wi-Fi que vuestro sonoff. Al cabo de un rato, vais a ver que ha encontrado unos cuantos. Y es ahora cuestión de probar cuál de ellos es el más interesante. Cuál de ellos tiene más pinta de ser el que estamos buscando. Fijaros. Oh, perdonad. O no os fijéis. Dejadme que cambie otra vez a la cámara del portátil para que lo podáis ver más fácilmente. Fijaros aquí que hay una entrada, la primera que tengo, que es un Expressive. Expressive es el fabricante del chip que hay dentro de vuestro sonoff. Y la IP que le he asignado a ese dispositivo Expressive es 192.168.1.43. Así que, ¿qué os parece si vamos a hacer la prueba sobre esa IP? Vamos a abrir un 192.168.1.43. Vamos a darle un tiempo. ¿Qué es lo que hemos cargado aquí? La interfaz por defecto del Tasmota, del firmware que le hemos instalado. Con estos botones que vemos aquí, con este botón que veis aquí, podremos actualizarlo por la propia Wi-Fi a Spurna dentro de un capítulo. Pero ahora mismo, fijaros, que básicamente puedo coger la bombilla y el dispositivo tal como está ahora, darle al botón de toggle y controlarlo desde aquí. También podría conectarlo a un MQTT y también podría utilizar un API, pero de una forma menos amistosa que el software de José Pérez. Así que, ya está. Ya habéis actualizado el firmware de este Sonoff y lo podéis hacer exactamente igual con el Touch. El mecanismo es exactamente el mismo. Y recordad que la próxima semana veremos cómo cambiamos a Spurna y cómo empezamos a trabajar con el API para poder llevar a cabo varias acciones. Hasta la semana que viene. Acordaros que nos vemos en programar.club. ¡Suscríbete al canal!